Cuando la formación académica pasa de generación en generación, es posible entender que la profesión se convierte en un compromiso parte de sus vidas. Yo soy educadora 24 horas al día porque siempre está uno pensando en los estudiantes y luego la gran satisfacción que pasa en los años si se encuentra uno con alguien por fuera y hay esa alegría con que lo saluda, con que lo recuerda. En este capítulo se rinde homenaje a los docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Historias con futuro, viernes 27 de septiembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.